Caldón ha sufrido de muchas consecuencias, desaparición, atracos, muertes, violaciones. Como nosotros no podemos hacer milagro, pero pues con los medios de plantas, con la ayuda del espíritu de la madre naturaleza, nosotros nuevamente vamos a recordar eso y recibirme esa planta para que ellos puedan vivir, puedan regresar tranquilamente a cada una de sus casas de la familia de ellos. Cuando llegó la zona campamentaria, pues no fue tan sencillo, mucha gente nos opuso, la gente que no quiere a la guerrilla, hagámoslo así, porque la guerrilla de verdad ha hecho muchos daños a la comunidad civil. De todas maneras, nosotros empezamos a hacer ese compromiso de socializar. Dijimos, no, tiene que haber un perdón, una reconciliación, porque si nosotros no cambiamos dentro de nuestros corazones, no va a haber nada. Cuando yo estoy en la cárcel, una hija y un hijo toma la decisión de irse, porque pues yo ya, pues yo no puedo hacer nada, porque pues la otra hija estaba allá, dijo pues venga, sí para acá, porque qué más se puede hacer. Ella se sentía como más seguro, porque pues, porque aquí el cabildo nunca hubo decir, pues no vayan, ustedes le vamos a ayudar en esto, no, nada. Nunca tuve contacto con mi familia. Nunca. Muchos de los, de los indígenas o nazas, pues se fueron para las filas y hoy en día, pues quieren regresar a su tierra, donde la tierra que los vio nacer y ahorita, pues yo creo que las esperanzas que ellos tienen es volver por acá. Ese ejercicio lo hacemos como resguardo del caldón o ese, ese evento de reconciliación y perdón, porque la guerrilla estaba ahí, pero nadie decía nada, la gente iba solamente visitaba, preguntaba, mucha gente llegaba a preguntar por la, por la gente desaparecida, pero era algo que, que no está como digámoslo conversado, amarrado, digámoslo así, porque esto es de conversar. Yo llegué a sentarme con una persona que, que ya lleva, pues años, años en el ejército. Yo llegué a sentarme con una persona que, que ya lleva pues años, años en el ejército. Y, y nos agarramos, nos sentamos a hablar y ya él me, me empezó a explicar que, o sea, cómo era la vida de él allá, pues casi era parecida a la de nosotros, porque, pues ellos allá, atrás de nosotros y nosotros, pues atrás de ellos y, y siempre, en muchas ocasiones, él me decía, yo estuve en tal parte, a nosotros nos pasó eso. Yo le decía, sí, yo también estuve allí. Entonces, en un momento él me empezó a explicar y, y yo también, y ahorita, pues, yo donde lo veo igual el saludo es normal. Yo creí que de pronto hasta él me iba, me iba a hacer coger o, bueno, me iba a mandar para la cárcel, pero no. Aconsejar a ellos, ¿no? Más que todo, trabajar nuevamente la casa, vivir como, como así, entre armonía, entre la madre, naturaleza, porque ellos pueden vivir eso. Tenemos que acompañar a ellos cualquier momento, ¿no? Porque cuando cualquier momento se presenta cualquier dificultad, nosotros estamos prestos de acompañar a ellos para que no sucedan dificultades del trabajo cada uno de ellos. Aparte de ser un compromiso interno de cada uno de nosotros, tiene que ser también una lucha constante para que logremos esa justicia social, porque mientras no haya justicia social, compañeros, no habrá paz. Una oportunidad de salud, una oportunidad de educación, una oportunidad de vivienda, una oportunidad de producción y tenerlos como la tierra mecanizada. Es posible que la gente se ocupe, los jóvenes se ocupen en los espacios, entendiendo que también hay unos actores que aún persisten, quieren recoger a la nueva generación. Entonces yo creo que el reto más grande es mantener con la nueva juventud y dando una orientación política en el material político y cultural. El futuro mío, pues salir adelante. El de mis hijos, pues verlos crecer y que ojalá de pronto los estudios que yo no tuve, al menos que ellos los puedan tener. Las FARA ahorita está en el proceso de paz y todo, pero entonces pueden haber muchos grupos que traten de llevarse los niños, porque por aquí ya hay comentarios de que están reclutando niños menores de 14 años. Entonces sería, o sea, una de las cosas es uno recomendarles que no se mezclen con esas personas. Yo a mis hijos, mi nieto, no les daría ese consejo de lo que yo fui. Yo perdí mi hijo y todo eso. Sí, uno siempre tiene dudas, pero sin embargo, pues juntos ya sentimos traguilos, ya tiene más, ya los cabilos ya tienen más confianza, porque anteriormente no era así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!